El presidente de salud, Álvaro Vidal, señaló que este desarrollo médico debe continuar e informó que la donación de órganos en el país se está incrementando. Un trasplante de órganos tenga acceso a estas técnicas científicas que salgan vidas. En tiempos recientes hemos asistido a un notable incremento de la donación por parte de su población. Se va forjando paulatinamente una cultura de seguridad social, una cultura de salud pública y una cultura de donación. De otro lado, el médico cirujano de tórax, Víctor Gómez Ponce, señaló que la proeza médica se dio luego de una exhaustiva evaluación que determinó el trasplante urgente. El paciente es evaluado, se le toman una serie de pruebas que más o menos llegan a ser de 200, por poner un ejemplo, y después de eso pasa a una calificación. Después de esa calificación, recién se dice si el paciente es candidato o no a un trasplante de pulmón, que puede ser unipulmonar o puede ser bipulmonar.